¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. Pues ya saben, igual que en los días anteriores, tenemos un nuevo tutorial de maquillaje de esta serie Soft Glam, 24 tutoriales hasta llegar al 24 de diciembre. Así que si quieres ver el paso a paso de este look de maquillaje y además utilicé la colección nueva de MAC, pues sigue viendo el video. Vamos a comenzar, ya saben que tengo ya la ceja hecha, la hice con jabón. Si quieren ver el tutorial, lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Así que me voy a ir directamente a la base. Es esta, la del día de hoy. Es de la marca Bare Minerals y es en formato de barra. Esta es una base que tiene bastante cobertura, así que si estás buscando como alta cobertura, te puedo recomendar. Normalmente las bases que son en formato stick o en formato de barra o crayón tienen mucha cobertura. Así que si estás buscando algo así para un look como más dramático o algo parecido, pues te puedo recomendar esta. Y para este tipo de bases, por ejemplo, sí me gusta mucho utilizar este tipo de brochas que son densas porque creo que ayudan a difuminarlas muy bien. De corrector voy a utilizar este. Es de la marca Covergirl y en mi opinión se parece muchísimo al Age Rewind de Maybelline. Incluso hasta en el empaque tienen como la misma esponjita arriba para que pueda salir el producto y lo difumines. Y este producto sí lo difumino con esponja. Otra forma en que también me gusta difuminar el corrector es con brocha, con esta brocha como de doble fibra, donde las fibras de arriba son blancas y las de abajo son negras. Esta es la número 286 de MAC y, por ejemplo, al contrario de la esponja, hacerlo así necesitas un poco menos de producto y también queda como un acabado muy como tipo airbrush. Nada más que, obviamente, al ser una brocha tan pequeñita y precisa, pues te atadas un poco más que con la esponja. Para sellar lo que acabo de poner voy a utilizar este que es el polvo compacto de NARS. Pues les platico que el día de hoy recibió un paquete de PR de MAC con algunos productos de su nueva colección, que es esta, se llama Frosted Firework. Y, pues, para el look de hoy vamos a estrenarlos, vamos a ver de qué se tratan. Obviamente, este video lo van a ver varios días después de que lo recibí, pero seguramente todavía va a estar vigente esta colección. En la colección vienen estos lápices para ojos que son dobles, son de dos colores. Y justamente el día de hoy voy a utilizar este en donde viene un tono como café y un tono negro. Primero voy a ocupar este que es el, bueno, aquí les voy a enseñar primero. Este es el producto, como ya vieron, es doble. Voy a utilizar el color café para intensificar mi línea de las pestañas superiores. Y con una brocha difumino. Como pueden ver ya tengo esta esquinita mucho más definida y también me delineé todo el ojo por arriba y también por abajo. Ahora, esto que tengo aquí lo que voy a hacer es sellarlo un poquito con sombra. Esta es la paleta de Matte Bar de Maybelline y voy a utilizar el tono más oscuro que es el que pueden ver acá. Ahora, de la colección, esta que les platico de MAC, se traen algunas sombras individuales. Les voy a enseñar la que voy a utilizar primero. Esta es un color rojo hermoso. Y este, por ejemplo, lo voy a tomar con mi dedo. Aparte traen un diseño super bonito. Y lo que voy a hacer es, me la voy a aplicar en todo el párpado. Vean nada más ese brillo, por favor. Me recuerda mucho también al brillo de la paleta del tutorial del día de ayer. La que fue la de Sigma, que se llama Enchanted. Pero obviamente esa paleta no trae este color rojo. De hecho no trae ningún color rojo. Ahora voy a regresar a la paleta de Maybelline y voy a tomar este tono que pueden ver aquí. Es como un tono ladrillo. Y lo que voy a hacer es que este lo voy a aplicar directamente en la cuenca. Lo voy a subir hacia la ceja para que no se vea tan marcado como donde empieza y donde termina esta sombra que acabamos de poner de MAC. Otra sombra individual de la colección es esta. Es un tono vainilla y esta me la voy a aplicar en el lagrimal. La última sombra individual que recibí fue esta. Y esta es como un tono mucho más frío. De hecho es ligeramente tornasol. Esta la voy a tomar con el dedo y la voy a aplicar justamente al centro del ojo. También la voy a tomar y la voy a aplicar aquí en el huesito. Para la parte de abajo tomo un poco más de ese tono ladrillo de la paleta de Maybelline. Y me lo aplico aquí para después tomar esa misma sombra que les digo que es como tornasol. Y voy a aplicarla encima. De máscara de pestañas voy a utilizar esta. Es de Estee Leather. Y les quiero decir que me sorprendió. La conocí hace más o menos un mes. Y al principio cuando la saqué por primera vez pensé que no me iba a gustar porque tiene un aplicador súper finito. Y normalmente yo las prefiero más gorditos. Sin embargo, esta es la máscara de pestañas que he utilizado diario desde que la conozco. Me encantó el resultado. Yo creo que al final me voy a poner unas pestañas postizadas para que el look se vea un poquito más dramático. Pero mientras voy a utilizar el bronceador que en este caso es este de Bare Miner. Para el rubor decidí utilizar este, también es de MAC. Sin embargo, creo que es de una colección de edición limitada. De todas maneras ya saben que en la cajita de información les dejo los nombres de todos los productos por si quieren saber un poco más de ellos. De la colección nueva de MAC tengo este iluminador que se ve hermoso. Es un tono más pegándole al dorado. Híjole, la verdad es que este está hermoso. Normalmente a mí me gustan un poco más vainilla, no tanto dorado. Pero este se ve, pero al mismo tiempo es sutil. No sé cómo explicarlo. Y está bien padre el tono. Ahora sí, vámonos a los labios. Pues primero voy a utilizar este. Es un lápiz delineador para los labios de Laura Mercier. Ya está listo el delineado. Y de la colección que les platico de MAC, tengo este labial color vino. Me encantó este tono de labial. Y bueno, vean. Ahora sí ya se ve el cambiazo de como empecé a como ya estoy ahorita. La verdad es que no estoy teniendo mis mejores días de piel. Me están saliendo muchos granitos. Pero sí, lo noto cada vez que me la pongo y me la dejo varias horas. Me sale uno. Entonces aquí traigo uno que ya me salió, pero todavía tengo la marca. Aquí me salió otro que todavía la marca no se me va. Me salió otro aquí y otro aquí. Y también las marcas como que no se me van. Pero ya, con make up, ahora sí se ve la diferencia. Por último, la pestaña postiza. Voy a utilizar estas que también son de MAC. Que si me siguen en Instagram, saben que hace poco me enviaron un kit con muchas de sus pestañas postizas. Así que voy a estrenar estas el día de hoy. El toque final se lo voy a dar con un gloss porque tengo estos tres también de la colección. Estoy indecisa entre cuál usar. Siento que todos me gustan. Pero creo que me voy a ir por este para que complemente el tono vino que tenemos ya en los labios. Y listo, este es el look final. Ahora, de la colección que probé el día de hoy, la verdad es que todos los productos, como pudieron ver, funcionaron bastante bien. Pero el que se llevó en mi corazón definitivamente fue este, que es el iluminador. Yo lo veía un poco dorado, cosas así. Pero no, te da un tipo wet look, un brillo súper bonito. Se ve, o sea, sí se ve, no es tan natural. Pero tampoco tiene demasiado glitter, ni chunkiness, ni nada de eso. Está hermoso, hermoso, hermoso. Creo que tengo un nuevo iluminador favorito. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho de ser así. No olviden dejarme su manita arriba y suscribirse al canal. Yo los veo mañana con el siguiente look de maquillaje de esta serie Soft Glam. Bye.